Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Me cantaré, me cantaré, me cantaré, me cantaré en tu colección. Para mi culpa, ella me dice, mi corazón. ¡Mira el sol! ¡Premonito, Mario! ¡Vamos, Gisela! ¡Bien! ¡Los pasitos sensual! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fuiste? Si era mi vida, mi amor Es un goce hace Que no me oí Que no me morás Dígame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me fuiste? Que no te has caído No sé nunca más ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué me fuiste? Mi corazón